A ver, buenos días. Mi nombre es Emma Santillán. Estudio en la Escuela Gutenberg Schuller en cuarto grado y participo en el concurso Visibilízalas, en donde voy a publicar tu biografía como un ejemplo de mujer en el mundo STEAM. Nuestra invitada de hoy es la doctora Vane Santillán. Buenas tardes. ¿Cuántos años llevas trabajando en STEAM? Ejeciendo cuatro años de médico, pero para estudiar, estudié desde los 18 años, es decir, mi carrera se ha prolongado por bastantes años. ¿Qué te motivó a trabajar en STEAM? Ya, bueno, desde niña me ha encantado trabajar en, ver videos de medicina y ver sus procedimientos. Siempre ha estado en mí el deseo de ayudar a los demás. La motivación siempre fue el servicio a los demás. Ya. ¿Qué quieres lograr en STEAM y por qué? Bueno, quiero especializarme, quiero especializarme en pediatría. Mi objetivo siempre ha sido el prevenir las enfermedades, no el tratar las enfermedades. El prevenir en un niño, mejorando su estilo de vida, mejorando su calidad de vida, haciéndole que el niño se alimente con una dieta balanceada, ejercicio, la actividad física muy importante para prevenir las enfermedades. Entonces, y siempre he querido progresar y progresar, o sea, hacerme una subespecialidad y una especialización en otro país. ¿Por qué decidiste trabajar en STEAM? Bueno, siempre me ha apasionado la medicina, siempre me ha apasionado estar en un hospital, el estar activo, el ayudar. Yo sé que esta especialidad es muy sacrificada. Muchas veces he trabajado cuando las demás personas están libres, cuando las demás personas están descansando, pero sé que lo hago y lo hago por los demás y es algo que me gusta, que me apasiona mucho en realidad. ¿Alguna vez trabajaste fuera del país? No, pero estoy aplicando ahorita para dos especialidades, una en Argentina y otra en México para ver cuál de las dos me sale para poder ir a hacer mi especialización allá. ¿Qué le dirías a una niña que quiere trabajar en STEAM? Bueno, que la medicina como tal, las ciencias como tal, es una especialización difícil, muy difícil, pero si te gusta y te apasiona, es demasiado gratificante. En realidad, para mí, si volviera a ser niña y tendría que volver a escoger, escogería mil veces medicina porque toda la vida me ha apasionado. ¿Qué más? Creo que todo esfuerzo vale la pena, todo sacrificio al fin y al cabo es gratificante y siempre hay que ver las cosas positivas y si te gusta que lo sigas, que no lo sigas porque tu familia es médico y tienes que seguir la generación, sino porque te apasiona. Es una carrera que necesita pasión, que necesita motivación y que necesita el esfuerzo de la persona que va a seguir esta especialización. Ya, gracias, Vane. Gracias. 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 Gracias.